Versículos del 1 al 4, también búsquelo por ahí con calma, a ver si para el culto pro templo podemos recaudar fondos para comprar una planta, para que estas cocinas son buenísimas, pero como ese equipo está es flojo, eso es una plantita pequeña que tiene el power supply está integrado adentro, entonces no le da la cocina suficiente power y eso está afectando el equipo también, ya el equipo está fallando, está bocinando, está sonando cuando se pone música y yo siempre he creído que el sonido es bien importante porque si no se le afectan a uno la garganta, yo estoy afectado en el día de hoy pero sé que Dios me va a dar fortaleza, lo tienen hermanos, amén, amén, gloria al Señor y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo dice, amén, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva y no lo, si no lo quisieras dejar ir, es aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tus casas y en las cámaras donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tus siervos, oremos, amante Dios, tu Padre, damos gracia en el nombre de Jesucristo Señor, te pido mi Dios de la gloria que me use como un vehículo, como un canal de bendición Señor, donde tu palabra fluya, mi Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, gracias Señor, amén, pueden sentarse mis amados hermanos, amén, los que tengan nenes pequeños, a mí no me molestan los niños, pero durante la predicación preferiría que cada niño esté con su, con su padre, no con los niños, sino con los adultos, porque a veces ven un niño y se distraen mirando al niño, se distraen haciéndole gracia al niño y el culto de Dios en progreso y uno con el nene, chiquiri, chiqui, 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 y eso a Dios no le agrada, ¿cuánto me dais entendido? Entonces, hay que estar atento a la palabra del Señor, gloria a Dios, el tema para compartir con ustedes, tengo una agua en la oficina, por favor que alguien me la traiga, el tema para compartir con ustedes, una noche con las ranas, bendito el nombre del Señor, amén, y a su nombre, gloria, mis amados hermanos, me tocaba predicar hoy y tenía un predicador invitado, pero lo llamé y le dije que viniera el próximo domingo, porque yo no sé, yo quería predicarle a ustedes en esta tarde, bendito el nombre del Señor, a mí personalmente me gusta la predicación, Dios me llamó a predicar en su palabra, gloria al Señor, y siento una responsabilidad grande cuando tengo que predicar la palabra de Dios, bendito el nombre de Cristo Jesús, y inmediatamente que termino el domingo de predicar, le estoy preguntando al Señor, Señor, que yo voy a predicar el próximo domingo, y eso es mi preocupación toda la semana, que voy a predicar, que voy a predicar, si llega el jueves y yo todavía no tengo el mensaje para predicar, me pongo nervioso, me pongo ansioso, bendito el nombre de Cristo, porque yo sé que tengo que predicar la palabra, gloria, gloria al Señor, nosotros los pastores, a diferencia de los evangelistas, con todo respeto, el evangelista Dios le da un mensaje, y ese mensaje nos puede llevar por diferentes lugares, y eso no es malo, es que Dios le da ciertos mensajes a los evangelistas para que ellos los lleven a diferentes congregaciones, pues para los pastores tenemos que pregar por traer pastos frescos a la congregación, y el mensaje, pues no siempre es el mismo, porque a veces el pastor sabe cuál es la necesidad que tiene el pueblo, a veces el pueblo necesita un mensaje de exhortación, pero en otras ocasiones el pueblo necesita que el pastor, a través del Espíritu Santo, le traiga un mensaje de aliento, le traiga un mensaje de ánimo, dependiendo de cómo estén las circunstancias de nosotros, gloria al Señor. En este día, mis amados hermanos, saqué tiempo en la mañana y me crucé con esta porción de la palabra de Dios, Dios bendiga a los hermanos que están entrando, gloria al Señor, están entrando ahora, pero no se olviden de dejar su ofrenda, ¿saben? Que ya se pidió, gloria al Señor. Esta mañana me crucé con esta porción de la palabra, con esta reflexión, y la quería compartir con ustedes, y la meditación de hoy, el mensaje de hoy, el tema es una noche más con la rana, bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, así mismo, como ustedes lo están escuchando, amén, una noche más con la rana. Dale la mano a tu hermano y dile eso, dile, mira, el mensaje tiene que ver con una noche más con la rana, bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Y a dónde va esto, mis amados hermanos? Bueno, como dice el dominicano, ojo, pues una noche más con la rana. Amén, pero gloria al Señor. Esto es lo que voy a compartir con ustedes. Entonces dijo Jehová Moisés, dice la palabra, que entrara a la presencia de Faraón, y que Jehová le decía así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Porque si no, yo voy a castigar con rana todo el territorio, y el río criará rana, las cuales subirán y entrará en las casas, entrará en las camas, entrará donde tú duermes, entrará en la cocina, y entrará también en las altezas. Y yo, reflexionando, esa palabra alteza, ¿qué quedará decir? Llegué a la conclusión, mis hermanos hermanos, aunque me quedé un poco perdido con esa palabra, que esa palabra quiere decir olla. O sea, que las raras iban a estar hasta adentro de las ollas. ¿Cuántos adoran en el nombre de Cristo Jesús? El verso 4 dice, y subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo Moisés, di Aarón, extiende tu mano con tu vara, y hagas subir raras en los ríos, en los arroyos, en los estanques. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas, bendito el nombre del Señor, sobre aquel lugar, y empezaron a venir raras de diferentes lugares. Hermanos, si usted adora a Dios, se le va a hacer más fácil la cosa. Le da un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Mis amados hermanos, pero los encantadores, los magos de Egipto, hicieron lo mismo. Hicieron multiplicar ranas, bendito el nombre del Señor. Pero mire qué mentalidad tan absurda la de estos hombres, que en vez de hacer desaparecer las ranas, lo que hicieron fue traer más ranas, supuesta y alegadamente. Ya es su nombre. Gloria. Amén. En vez de haber hecho lo contrario. Entonces dice el verso 8, Faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo, ora Jehová para que quite todas estas ranas de mi pueblo, y deje yo ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Entonces aquí, Moisés le dice a Faraón, y aquí es donde está la clave, mis amados hermanos. Amén. Dígnate indicarme cuando debo orar por ti y por tu siervo y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti en este día, en este instante. Santo, gloria a Dios. En tu casa, en los ríos, y donde quiera que se encuentre en las ranas. Amén, bendito el Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Oh, gloria a Dios. Usted sabe lo que es. Faraón le contesta a Moisés. Faraón le dice a Moisés. Moisés está esperando la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Y Faraón le dice. ¿Cuándo le dice Moisés? Faraón le dice. Mañana. Dilo a Colomín. Mañana. 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 Bendito el nombre del Señor. Yo le hubiese dicho. Ahora mismo. Ven. Yo tengo un hermano aquí que trabaja, que fumiga por las casas. Ah, si usted lo necesita. Ya está el hermano Freddy. Ponte de pie. El que cantó. Mírenlo allí. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay una plaga de chinche ahora en la ciudad de Nueva York. Ahora bueno. Ahora se aminora un poquito. Pero este verano fue fuerte. Yo no sé cuántas casas aquí tuvieron chinches. Pero hay chinches por ahí. Y ya está. Usted pone la cartera en una cama. Él me dijo. Pastor. Dile a tu esposa que nunca que vaya de visita a poner la cartera en una cama. Ni en ningún sitio así. Porque de momento hay una chinche se pega de ahí de la cartera. O se pega del cobo. Cuando usted lleva el cobo lo pone encima de su cama. Y esa chinche se multiplica. Y cuando usted viene a ver hay una plaga de chinches en su casa. Pero cualquiera que haya tenido chinches en la casa sabe lo preocupante que es eso. Y uno quisiera que las chinches desaparecieran. Uno quisiera por lo menos hacer así. Que las chinches todas se fueran. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y esas condenadas chinches no mueren con nada. Usted le puede poner el real kill. Le puede echar cualquiera de esos venenos. Pero las chinches son resistentes. Necesita que venga alguien de afuera. Y traiga algo que sea efectivo. Y hay gente que hasta tienen que botar las camas. Los muebles. Y todo lo que tienen. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Pero si hubiera alguien que le dijera a usted. Mira. Yo te puedo eliminar las chinches de tu casa. ¿Qué usted le contestaría? Y la persona le dijera. ¿Cuándo tú quieres? Yo tengo la solución. Le diríamos. Ahora mismo. Dile al hermano que está a tu lado. Ahora mismo. Gloria al Señor. Ven. Que se vayan. Que se vayan ahora mismo. Gloria a Dios. Para que tú te quieres quedar con ranas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Toda una noche quería quedarse con las ranas. Hasta que llegara la mañana. ¿En qué cabeza cabe? Pero miren esto. Mis frases. Esta frase es bien interesante. Las ranas. Yo creo que nosotros podemos identificar las ranas en esta tarde. Bendito el Señor. Amén. Y las podemos identificar como cualquier cosa que estanca nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Una rara es una cosa fea. Diga fea. A cuantos aquí le gustan las ranas. Vamos a decir como dicen en Puerto Rico. A cuantos días aquí le gustan los sapos. Aleluya. ¿Verdad que no? Mis amados hermanos. Amén. Pero hay nenes que cogen las ranas en las manos. Y hasta las besan. Yo he visto fotos de niños besando las ranas. Le dan besos a las ranas. Yo no sé si usted ha visto eso. Mis amados hermanos. ¿Cuántos aquí han visto lo que es un sapo concho? ¿Verdad? Levante la mano que son de Puerto Rico. ¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero una rara. Una rara es algo feo. Y cuando usted ve una rara, como que le da... Le da asco. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí van a las pescaderías chinas? Y uno mira esos containers que tienen los chinos llenos de ranas. Ahí. ¿Usted sabe para qué ellos tienen esas ranas ahí? ¿Ah? Para venderlas. Para venderlas sí, pero ¿para qué? Para comérselas. ¿Eh? Para las moscas, muchachos. Para comérselas. Porque hay gente que se come las ranas. A mí las ranas no me gustan. A menos que no sea el coquí puertorriqueño. Denle un aplauso a Cristo que es mío. Y déselo fuerte. Bueno, ya el coquí es otra cosa. Amén. Gloria al Señor. El coquí es más pasable. Pero no deja de ser una rara. Amén. Bueno, las ranas son pegajosas. Amén. Tú te imaginas que tú aparezcas un día y te levantes, mi amado hermano, y cuando tú despiertes, tengas seis ranas, seis sapos en la cama brincando. Bendito el nombre del Señor. Que en vez de despertarte el despertador, te despierten los sapos brincando en la cama. Que de momento tú vayas a abrir la nevera y salgan cuatro ranas brincando para afuera. Bendito el nombre del Señor. Yo le voy a decir, te voy a decir algo que va a sonar un poco gracioso. Porque es como una ilustración. En cierta ocasión estaba un pastor predicando un mensaje referente a este mismo tema. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y era un pastor de esos que predican tres horas. Y predicaba tres horas y media. Y eso era una maratón. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y de momento, estando bien caliente afuera, adentro estaba el aire acondicionado puesto y alguien abrió la puerta de la iglesia. Y se metió una rara. Y él estaba predicando sobre Egipto y las plagas de Egipto. Y la rara empezó a brincar y a brincar y a brincar y a brincar. Y llegó hasta ahí, hasta la parte del altar. Y se quedó mirando al pastor así. Y el pastor se sorprendió cuando vio esa rara ahí. Y dijo, ¿qué es eso que está ahí? Y un anciano que estaba atrás dijo, que deje ir a mi pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Es que mi amado hermano, para nadie le gustan las ranas. Bendito el nombre del Señor. Que usted vaya al toilet y de momento del toilet blinque tres ranas también. Amén. ¿Te imaginas una cosa así? Eso es un asco. Amén. Mira a la hermana Alisa como tiembla. Amén. La hermana Alisa dice, pero pastor, ¿qué usted está hablando? Eso es un asco. ¿Por qué? ¿Por qué mañana? ¿Por qué el faraón dijo mañana? Eso es interesante. Y eso fue lo que me cautivó a mí en el día de hoy. ¿Por qué el faraón dijo mañana? ¿Por qué él quería dormir con las ranas una noche más? ¿Por qué él quería pasar un día más con esas ranas? Gloria al Señor. Yo puedo lidiar con las ranas una noche más. Eso no es nada. Amén. Yo las piso. Yo las aplasto. Las piso con mis pies. Yo no sé si alguien ha pisado una rana con los pies. Pero yo me imagino. Yo que peso 240 libras. Poner mi pie sobre una rana. Eso sería algo desastroso. Imagínese usted lo que estaba pasando en Egipto. La gente estaba espacharrando. Diga espacharrando. Espacharrando. Eso es una palabra boricua. Estaba espacharrando las ranas. O sea, no solamente había ranas vivas. Habían tripas y vísceras de ranas por donde quiera. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y a su nombre. Gloria. Amén. Y esas cosas feas apestan. Apestan. Tan asco. Y esas cosas muchas veces representan cosas que están en la vida de nosotros. Y por ahí Dios nos está encaminando. Amén. Y usted puede definir las ranas en esta tarde como de cualquier forma. Bendito el nombre del Señor. Amén. A veces las ranas tienen que ver con nuestro carácter. Amén. Amén. Tienen que ver con nuestra manera de ser. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero hay ranas que son conocidas y hay ranas que no son conocidas. Y esas ranas no conocidas. Yo las llamo las ranas que tienen que ver con el yo no conocido. El yo no conocido. Que otros saben de ti. Pero que tú te niegas a reconocerlo. Pero las demás personas saben que esas ranas están en ti. Gloria. ¿Cómo quieres reconocer que hay ranas en tu vida? ¿Cuántos adoran el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos pueden levantar las manos al cielo y adorar a Dios? Gloria. Gloria al Señor. El yo no conocido. Amén. Hay gente que son mentirosas. Gloria a Dios. Aún dentro de las iglesias. Gloria a Dios. Aún dentro de las iglesias hay gente embustera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que mienten. Gloria a Dios. Y que mienten. Y se creen ellos que uno no se da cuenta de las mentiras de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ven? Pero lo que pasa la mayoría de las veces que nosotros los pastores nos hacemos los bobos. Nos hacemos como que somos tontos. Pero de tontos no tenemos ni un pelo. Bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hay gente que no saben que los demás saben que ellos tienen una rada bien grande trepa encima hace tiempo. Gloria. Y tú ves que la gente comenta y dice, oye, pero el que es bien embustero es el hermanito fulano de tal. Y la hermanita fulana dice una mentira y se cree ella que nadie no sabe cuánto adora el nombre del Señor. Amén. Lo mismo que hay gente que habla mucho y ya hablan hasta con los codos. Amén. Esa persona no se da cuenta que conversa mucho. Pero los demás sí se dan cuenta. Y un día uno va caminando porque tiene que llegar a tiempo a algún lugar. Y ve esa persona averiado. Y uno le ama. Gloria al Señor. Pero uno se da con la esposa y dice a la esposa mira, dóblate a la derecha rápido porque ahí viene fulana. Y tú sabes que si nos coge nos va a tener aquí hasta mañana. Dar un aplauso a Cristo que él vive. Hay ranas que están, pero que son ranas no conocidas. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Es igual que la persona que coge prestado no paga. Que son embrollones. Que tremendas ranas. Aleluya. Y cuando la gente los ve y dice, mira, cuidado que ahí viene fulano y seguro que te va a coger prestado. Pero no le preste porque no paga. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo? Pero el carácter, mi amado, ya estoy terminando. El carácter es algo tremendo. Esa es una rara, pero bien rara de verdad. Y hay gente, aún en las iglesias, que su carácter todavía no ha sido sometido al poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que un día te sonríen y otro día vienen atribulados. Que un día te echan los brazos. Ay, hermanito, ¿cómo estás? Y otro día te pasan por el lado. Y te saludan. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Ahora, ¿por qué lidiar con esto? Las personas sufren también, que sufren algún tipo de adicción. Amén. Esta es otra de las formas como las ranas se pueden manifestar en la vida de una persona. Hay gente que está en las iglesias, pero todavía están luchando con unas ranas. Y esas ranas pueden ser el vicio de jugar la lote. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Cristianos que todavía juegan la lote. Y no la juegan donde ellos viven, pero se van a un sitio lejos, supuesta y alegadamente, porque allí no está el pastor, porque allí no están los hermanos, porque dijeron que habían 180 millones de dólares. Y el diablo los ha engañado. Y se van y hacen una fila para jugar la loto, pensando que se van a sacar la lotería. Y el diablo les dice, si tú te sacas la lotería, tú vas a poder dar un tiempo a la iglesia. De tal cantidad, tu enemigo es un mentiroso. Gloria a Dios. En cierta ocasión yo fui a Puerto Rico, al pueblo de Isabela, y me encontré con una hermana. Me dijo... Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que había habido un problema, que al pastor de ella le decían, ahora el pastor de la lotería. Ay. Y ahí dije, ¿qué pasó? No. Pidieron unos hermanos a la iglesia en matrimonio, estuvieron como cuatro meses en la congregación. Y la noche de la mañana llamaron al pastor y le dijeron que se habían sacado la lotería. Se habían sacado la lotería, pero que no podían cambiar el número, porque eran indocumentados. Y le dijeron al pastor que le diera cierta cantidad de dinero a ellos primero, que luego él fuera a escobar el número, le iban a dar tanto dinero. Y el pastor le dijo que él no tenía dinero, pero usted sabe lo que él hizo. A mí no me gusta hablar de los pastores de la altar. Mi esposa no le gusta que yo haga eso tampoco. Gloria a siempre. Mis amados hermanos, cogió el dinero de la iglesia, de 14.000 dólares, y se lo entregó a ellos en las manos. Amén. Para que ellos, para que fuera a cambiar el número de la loto. Y ellos fueron con él, lo acompañaron hasta el banco, hasta el lugar, perdón, donde se cambian los números. Y cuando él entró, mi amados hermanos, patita, ¿para qué te quiero? Cuando él salió y se dio cuenta que era un fraude, ya no estaban ellos, había cogido el fondo de la iglesia, se lo había dado, y ahora tuvo que hacer una reunión con los oficiales, llorando para decirle a ellos lo que le había pasado. Y se regó aquello como pólvora en el barrio, y le decían ya, el pastor de la loto. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con la rama, a darle la mano también y le decían cuidando con la rama, bendita nombre del Señor. Gloria a Dios. Así hay personas que están en las iglesias y todavía se dan el traguito. Todavía se dan el traguito. Hace poco yo estaba con mi esposa y veníamos en el carro y vivimos un predicador, un predicador. Y venía caminando por ahí por Mero Avenue. Y al momento cuando llegó el licuestor, hizo esto. Y se metió para adentro del licuestor. Y yo seguí y mi esposa y nos quedamos, pero ¿por qué se metió ahí dentro? Y yo le dije a mi esposa, porque había el carro atrás y adelante, le digo, que siento que no me pude parar ahí para cuando saliera, con la botellita. Decirle, hermanito, ¿cómo estás? Bendito el nombre del Señor. Daré un aplauso a Cristo, que Cristo vive. Gloria al nombre del Señor. O los cigarrillos. En una ocasión, yo pastoreaba en la ciudad de Pensilvania y yo tuve un sueño. Estaba de momento salir soñando que había alguien con un cigarrillo en la mano y que dos ángeles bien alto cogieron a la persona y la tomaron así por los hombros y la llevaron así, estretada así en los pies, moviendo los pies y lo tiraron por un lugar por allá. Y eso me dijo a mí, guau, ¿qué pasó ahí? Cuando yo desperté ese sueño lo tenía tan claro en mi mente. Eso fue el sábado, en la madrugada del domingo. El domingo, cuando llegué a la iglesia me tocaba predicar y le dije a los hermanos que había tenido ese tipo de sueño, pero ni yo mismo le estaba dando tanta importancia aunque me lo tenía en mi mente, se lo dije a ellos. Y cuando terminé de predicar, se acabó el culto, se despidió, vino la esposa del músico de la iglesia y me dijo, pastor, ese es que usted vio que nos cogieron los ángeles así para arriba que es mi esposo que todavía está en la iglesia, es bautizado, pero está fumando. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesucristo? Gloria. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Entonces yo lo llamé y lo puse en disciplina. Amén. Lo puse en disciplina seis meses, pero vino otro, escúcheme bien, otro de la iglesia y me dijo, pastor, tengo que confesarle algo. Y yo le dije, dígame, me llevó a la oficina, me dijo, pastor, tuve un problema con mi esposa, dije que no iba a volver más a la iglesia y me fui y compré un Zipac de borgoase y me la tomé. Y yo lo escuché y le dije, ¿cómo te sientes ahora? Me dijo, pastor, me siento arrepentido, me siento sucio, pero decidí seguir buscando de Dios. Entonces yo le dije, bueno, varón, métete más con Dios, amén, busca de Dios, bendito el nombre del Señor y sigue hacia adelante, bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando, hay dos casos diferentes, una cosa es cuando las ranas están ocultas y son descubiertas y otra cosa es cuando tú vienes delante de la presencia de Dios y le dices, Señor, tú sabes que yo tengo este problema, tú sabes que yo tengo esta debilidad, bendito el nombre de Cristo Jesús, tú pides perdón y las reconoces, bendito el nombre del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Le amamos Jesús. Pero hay gente, hay gente, mis amados hermanos, que quieren dejar de beber, quieren dejar de fumar, pero lo quieren hacer mañana. Gloria. Diga mañana. Mañana. Men, ¿cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Men, yo no vuelvo a esa fiesta mundana mañana. Yo no vuelvo a mirar esa mujer mañana. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Amén. Yo no vuelvo a decir malas palabras. Llega mañana. Amén. No vuelven a salir palabras así de mi boca, ojo y cebolla. Mañana. Voy a empezar una dieta. Mañana. Gloria al Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Voy a empezar a hacer ejercicio. Mañana. Amén. Y mañana llovió y no sale a hacer ejercicio. Amén. Voy a ser responsable. Mañana. Voy a empezar a diezmar a la iglesia. Mañana. Y mañana llega, llegó el Bill de la Luz y no diezmar. Aleluya. ¿Cuántos adoran el Señor? Gloria al Señor. Voy a empezar a orar. Mañana. Voy a empezar a ir a los retiros porque le están dando retiros todo primer domingo del mes. pero lo voy a hacer mañana. Gloria al Señor. Voy a empezar a orar. Mañana. Y aunque orar no es una rana pero el no hacerlo sí es una rana. Bendito el nombre del Señor. Voy a empezar a orar a ayunar. Diga mañana. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué más podemos identificar como una rana? Voy a pagar mi deuda. Mañana. Amén. Mañana voy a empezar a ahorrar dinero. Mañana. Amén. Me voy a buscar a alguien que me ayude con mis tajetas de crédito. Mañana. Amén. Gloria al Señor. Voy a llamar a mi abuela que hace tiempo que no la llamo. Mañana. Cuántos adoran en nombre de Cristo Jesús. ¿Está usted entendiendo la idea? Amén. Hay un alagio que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gloria a Dios. Amén. Hoy. Hoy. Diga hoy. Hoy es el día de accionar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que se pueden romper las cadenas. Cuántos adoran en nombre del Señor. Y a su nombre. Gloria. Oh, gloria a Dios que Él no es el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿A dónde llevará esto, hermano? Yo no sé. Yo estoy predicando pero todavía yo no sé dónde va a terminar este asunto. Bendito en nombre del Señor. Yo espero que no sea mañana. Que podamos concluirlo en el día de hoy. Gloria al Señor. ¿Y sabe lo que Faraón le dijo a Moisés tu moro? Mañana. Amén. Moisés le dice que se va a hacer conforme a tu palabra. Conforme a lo que tú has dicho. Las ranas se irán de ti. Se irán de tus casas. Se irán de tus siervos. Se irán de tu pueblo. Solamente se van a quedar en el río. Salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés. Amén. Tocando a las ranas. Amén. Y las ranas se desaparecieron. Murieron las ranas donde quiera que se encontraban. Bendito en nombre del Señor y dice la palabra que la tierra apestaba. Gloria a Dios. Aleluya. Las ranas apestan. Las ranas son apestosas. Gloria a Dios. Y este pensamiento me como que me agarró a la mente. Las ranas son apestosas. Dale la mano a tu madre y dile que las ranas son apestosas. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué mis amados hermanos? Porque muchas veces cuando nosotros queremos lidiar con las situaciones negativas. Amén. Esas cosas empiezan a apestar. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Cuando empezamos a buscar la manera de eliminarla, de matarla, empiezan a apestar. Gloria al Señor. Y cuando empezamos a percibir ese mal olor, nos intimidamos y cogemos miedo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Oigan, pero hay raras que son raras que tienen una fuerza a de lucha. Estoy recordando ahora cuando yo estaba en la escuela en primer grado. Nos enseñaron el librito de Juan Bobo. ¿Cuántos se acuerdan de ese librito de Juan Bobo que tenía la historia de la bruja Catilán Guadantemué, la cucaracha Martina y las ranas que quiso convertirse en toro a la orilla del río? Y empezó a... Nunca había visto un toro y vio a uno bebiendo agua y lo confundió con una rara. Y entonces ella se sintió envidiosa. Se puso muy celosa y muy envidiosa y quería ser como aquellas ranas de grandes y empezó a beber agua, a beber agua, a beber agua y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero llegó un momento que creció y bebió tanta agua que explotó. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Si ustedes pueden sacar algo a esa ilustración, sáquenselo, se lo voy a dejar de tarea. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Una rana que quería ser igual que otra rana que era más grande que ella. Denle un aplauso a Cristo que él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O si no, decimos, yo no puedo con este problema. Mira a ver si tú puedes. Hay gente que no puede. Pueden, pero no quieren porque es más fácil pedirle a otro que le ayude con el problema. Y por eso que usted lo ve por ahí pidiendo la oración. Ay, hermano, bastó, gloria por mí que tengo este problema. Tengo esto, tengo lo otro. Y eso es bueno, es bueno que los hermanos le pidan la oración a uno, pero también es bueno que cuando hay un culto de oración en la iglesia, la gente venga a orar. Pero los que piden la oración son los menos que aparecen en el templo. Bendito el nombre de Jesús. Tienen problemas, tienen necesidad, pero no están dispuestos a eliminar las ranas que se están consumiendo la bendición de Dios en sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven, ya podemos terminar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Ya casi, 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 casi. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y este proceso de deshacernos de las ranas no es fácil, porque hay unas ranas que son, se esconden bien escondidas. Se meten en lugares que para encontrarlas da un poco de trabajo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Especialmente las ranas que están metidas todavía en el closet. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Gloria a Dios. Rana escondida en los closets. Bendito el nombre de Jesucristo y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted quiere hacer algo, entonces empieza a manifestarse otras situaciones, porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Si usted dice que usted va a tratar de bregar con una situación que hay en su vida, que solamente usted lo sabe, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que están envueltos en relaciones que a Dios no les agrada. No les agrada. Amén. Pero qué difícil le regalas con esa situación. Amén. Gente que están conviviendo con parejas sin estar casadas. En el diccionario, en cualquier diccionario que usted busque, eso se llama fornicación. Pero qué difícil es poder deshacer una relación que lleva cinco o seis años como una persona y que usted sabe que tiene que deshacer esa relación porque no tiene otra opción, sea porque la persona es casada, sea porque no quiere formalizar las cosas con usted. Bendito el nombre del Señor. Esas ranas sí que dan trabajo para sacarlas pero se pueden sacar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es lo mismo que cuando hacemos dieta. Cuando tú has hecho dieta, la dieta mía termina rápido, amados hermanos. Amén. Se empieza a sentir flaquito todo, así de chiquitito, una ensaladita, entonces no se le puede poner el dressing porque el dressing es gorda más que que nada. Bendito el nombre del Señor. Unos tomatitos, un huevito, un cantito de pechuguita, de pollo, bien chiquita, bien flaquita y de repente usted pasa por la pizzería y me ve a mí con dos en el aire de pizza, con dos big parties y un smoothie de esos que hay ahora famoso. Aleluya, gloria al Señor santo. Y usted dice, pero yo a dieta y mire el pastor todo lo que se está mandando. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos me entienden, hermano? No es fácil. No es fácil lidiar con algunas situaciones en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Tanto asco. Pero hay que matar las ranas. Gloria al Señor. Especialmente cuando se encuentran con esos aspectos de nuestro carácter y nuestra manera de ser. Hay gente que por su carácter cristiano nunca echa raíz en ninguna iglesia porque tiene un carácter volátil, tiene un carácter explosivo. Le faltan los frutos, el fruto del Espíritu. Si usted no tiene fruto del Espíritu, usted no va a poder permanecer en ningún lugar. Bendito el nombre del Señor. Es más, si usted no tiene fruto del Espíritu, hasta su matrimonio se puede ir a pique. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque uno de los ingredientes más importantes para que un matrimonio permanezca es la tolerancia. Diga tolerancia. Tolerancia. Esa capacidad de poder resistir. Esa capacidad de poder permanecer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. Bendito el nombre del Señor. Usted necesita dominio propio. Necesita poder dominar su yo interno. Necesita poder dominar su carácter. Necesita poder dominar sus ojos. Necesita poder dominar su lengua. ¿Cuántos hablas en el nombre del Señor? Levanta tus manos y ahora a Dios bendito el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí no hay gente que hasta por una palabra que el pastor dice del altar se van de las iglesias. Una de las cosas que yo he visto es que el 99.9 de la gente que se van de las iglesias se van echando de la culpa al pastor. Me fui por el pastor. Qué fácil es tirarle las ranas encima al pastor. Aleluya. Pero como yo no quiero raras yo la sacudo para el lado. La sacudo usted también a la vida. Se van las ranas en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Ese fue el problema del faraón. Dijo mañana. Amén. Amén. No, no ahora. Amén. Tal vez era el momento de hacer otra cosa más importante para él. Quizás dijo este problema yo lo puedo solucionar. Yo necesito un poco de tiempo. De aquí a mañana yo me voy a inventar algo. De aquí a mañana yo voy a hacer algo. Bendito el nombre del Señor. Pero este pueblo no se va a ir. Bendito el nombre de Cristo Jesús. A veces nosotros creemos que podemos resolver los problemas. Y hay gente que se sienten autosuficientes. Amén. Yo les llamo cabezones dentro de las iglesias. Se cree que saben mucho. Aleluya. Usted no puede hablar con ellos porque todos lo saben. No les puede enseñar porque la capacidad de retención de asimilación en ellos está caducada. Ya saben tanto que no saben nada. Y la Biblia dice que el que quiere que dice que sabe algo no sabiendo nada estar está infatuado. Aleluya. Y a su nombre. Gracias a Dios. A mí me gusta aprender. Me gusta aprender. Yo quiero siempre quiero aprender. Si alguien está haciendo algo que a mí me interesa yo lo quiero aprender. Aleluya. Amén. Le pregunté a la hermana Lucy de aquí de aquí de la iglesia para enséñame a hacer los rellenos de papas. Porque ustedes saben que tiempo yo llevaba haciendo un relleno de papas. Busqué YouTube donde quiera y nos hacía lo más bonito y cuando los echaba se me rompía. Pero vine aquí una vez y le pregunté a la hermana y la hermana un poquito así como que parece que no le gusta decir la receta de ella. Eso está bueno hermana. No se puede decir todo lo que uno sabe. Pero me dijo ese secreto. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Es su nombre. Pero hay que tratar de aprender. Tenemos que estar abiertos a aprender algo nuevo. Y yo aprendo de todo. Amén. Aprendo de mis errores. Amén. Aprendo de las raras viejas. ¿Cuántos adoran al Señor? A una de las que ya me están que se han ido. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y me cuido para que no se vuelvan a meter. Porque a ella le gusta volver y meterse. Bendito el nombre de Jesús Cristo. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Amén. Y así pasa el tiempo y las cosas se siguen convirtiendo en otro mañana y mañana y mañana y seguimos y yo dándole vuelta al asunto. Y se queda ahí. Gloria al Señor. Y no lidiamos verdaderamente con lo que hay que bregar. Si hay que sacarla a raras hay que sacarla. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Yo he conocido hermanas en las iglesias que han tenido relaciones maritales difíciles. Que no tienen solución. No pueden tomar parte. No pueden adorar a Dios con libertad. Porque hay una rana que le está impidiendo. Pero un día llega el poder de Dios. Un día llega el Espíritu Santo. Y esa mujer se para firme y dice hoy se quiere que hay esta rana. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Dale un aplauso a Cristo que Él vive. y llegan a la casa y le dicen a las ranas mira coge tu maletita y te vas. Gloria al Señor. Porque hasta hoy llegaste amén como rana en mi vida. Bendito el nombre de Cristo Jesús. No dejes que esas ranas destruyan su vida espiritual. Bendito el nombre del Señor. Porque ellas paren ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que las ranas paren? Y paren unas cositas feas ¿sabes? Yo las he visto. Yo creía que eran pececitos antes. Y los cogía y los echaba en un pote. Sí, sí, sí. Había un pozo por allá donde los las ranas iban a poner sus huevitos y ahí yo los cogía y las metía en un pote y tan lindos que yo los veía y decía tengo este pote lleno de pececitos pececitos relacuajos asquerosos ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y un día pues un día me dio con matar las ranas oye las ranas eran malas porque yo era más malo que ella y en unas cuantas ocasiones la abrí la boca y le metía un triqui-traqui un petardo prendido yo era malo y daban el último brinco de su vida pobrecitas raras morían botando humo por las narices me cayeron en las manos de un muchacho travieso bendito el nombre del Señor con nuestros problemas no podemos hacer eso con nuestras dificultades con nuestro carácter no podemos eliminarlo con un petardo o con una cosa de esas bendito sea el nombre del Señor tampoco lo podemos hacer con nuestra fuerza amén no lo podemos hacer con nuestro valor amén amén solamente lo podemos hacer con la ayuda del Señor Jesucristo cuantos adoran el nombre de Cristo Jesús solo podemos hacer con la palabra de Dios cuantos adoran el nombre del Señor solo lo podemos hacer cuando nos paramos firmes y podemos decir lo que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendito el nombre de Cristo Jesús y a su nombre y a su nombre gloria a Dios dar un aplauso fuerte al Señor hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es hora de matar las ranas ese es el mensaje ese es el mensaje ya termine hermano es tiempo de matar las ranas pero matarlas hoy especialmente las que se meten dentro de la iglesia las que se meten dentro de la congregación porque hay ranas que les gusta atacar a la iglesia y se meten y brincan porque a ellos les gusta brincar brincan de un lugar a otro y una cosita así se vuelve un reború bien grande ¿cuántos adoran el nombre del Señor? amén hay que matar esas ranas que se quieren meter dentro de la congregación para destruir la ley y a quien primero quieren destruir son a las vidas que están empezando en el Evangelio gloria a Dios ese es el propósito de Satanás no él no puede con los que están fuertes él no puede con los que están llenos del Espíritu Santo de Dios él no puede con los que han tenido la experiencia de reconocer las áreas deficientes en sus vidas y la han podido vencer en el nombre de Jesús y entonces trata de tumbar y de alejar aquellos que están empezando que llevan un año o dos en la cocreación que llevan seis meses en la iglesia bendito el nombre del Señor y si hay una rana que hay que sacar mi amados hermanos es el chisme bendito el nombre del Señor aleluya cuántos adoran al Señor el chisme mi amados hermanos amén hay que identificar esas ranas y hay que identificar los chismosos dentro de las iglesias sabés quién es chismoso y quién no es chismoso es tiempo de empezar a identificar las ranas porque cuando usted identifica las ranas bendito el nombre del Señor usted dice ese me viene con un bochinche usted lo identifica y usted lo puede escuchar pero en su mente usted está diciendo arreprendo en el nombre de Cristo Jesús aleluya cuántos adoran el nombre del Señor cuántos adoran el nombre del Cristo Jesús gloria a Dios oigan el amado hermanos eso ha sido una rana que que en verdad ha destruido muchas congregaciones hay iglesias que se han cerrado se han esterilizado se han eliminado por causa del chisme amén cuando usted le venga con chisme a alguien escúcheme 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 cuando usted le venga con chisme identifique esa rana enseguida amén cuando usted le venga a alguien y hablarle del pastor o de la pastora amén lo primero que usted tiene que decir es no hable de mi pastor no hable de mi pastora bendito el nombre del Señor porque la próxima vez se lo voy a decir al pastor amén conocí al Señor como los seis meses se me pegó una rana iba a mi casa a tocarme la puerta y desde que se sentaba empezaba a hablarme del pastor aleluya yo estaba un poco desanimado con las cosas que me decía y mi amado hermano amén permítame me decía tú no has visto el pastor que gordo está mira si se le sale un botón de la camisa va a matar a alguien así me decía y ya da de tiempo que el evangelio yo era nuevo era hasta maestro de escuela bíblica bueno era una cuarta escocer en la iglesia me llegaron cuando se dice el retiro de la iglesia fíjense nunca llega a las 8 siempre llega un poco más tarde y yo decía barón pero es el pastor tiene que buscar la gente tiene que hacer esto no no barón no no es que el pastor ese pastor no ayuna ese pastor no ora ese pastor está en la carne sí porque hay gente de las congregaciones que tienen esas raras tan metidas adentro que le andan midiendo el tiempo al pastor desde que se arrodilla hasta que se levanta amén ay no ora pendiente a la vida de los demás praise God el pastor no bien donar la rodilla cuando se para seguro hasta a mí me ha pasado estoy ahí tengo el celular en el bolsillo orando y de momento empieza el celular a vibrar y cuando lo veo da el manito fulano de tal barón ¿qué pasa? barón estoy por acá está bien frío usted me puede buscar ¿qué yo hago? prendo el carro y lo voy a buscar o si no tenía que traer una ensalada a la iglesia adora a Cristo que él vive pastor vengame a buscar que tengo la ensalada ¿cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? ¿cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? aleluya es que los pastores nosotros los pastores pentecostales hispanos somos a veces hombres orquestas mujeres orquestas aleluya tenemos que tocar mucho instrumento y nos matamos tocando y tocando y tocando pero hay mucha gente que con todo y eso no le agrada la música ¿cuántos adoran el nombre del Señor? da ese aplauso fuerte al Señor proviene cualquiera otro les toca con una vaca de galleta vacía aleluya ¿cuántos adoran el nombre del Señor? le vacían los bolsillos a los hermanos aleluya le sacan las ofrendas encima de eso le dan suerva que le manden dinero amén los hermanos bueno, gloria a Dios no estoy hablando específicamente de nadie esto es lo que me viene ahora decir de parte de Dios le damos todo lo que sea y a veces los pastores muriéndose de hambre y nadie está dispuesto a extender la mano gloria al Señor y decirle al pastor pastor tome esos 20 dólares y cómprelos de chuleta y compre plátano para que coma plátano con chuleta que el día de hoy bendito el nombre del Señor sin embargo cuando alguien le dice oye el pastor tiene una necesidad ¿sabe lo que dice? ese está gordo y colorado que se vaya a trabajar aleluya yo espero que aquí no haya de esas ranas dile a la tarde la mano a tu hermano y dile aquí no, no gloria a Dios ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran el nombre de Cristo Jesús? oh gloria a Dios y a su nombre y a su nombre gloria al Señor a veces necesitamos alguien que nos dé la mano con las ranas a veces no podemos a veces no podemos y necesitamos a alguien pero hay que tener cuidado a quien buscamos para que nos ayude gloria al Señor cuando usted tenga un problema cuando usted tenga una dificultad ponga su confianza en el pastor la pastora de la iglesia pastora tengo este problema porque si una cosa tenemos nosotros los pastores o debemos de tener es confidencia si usted le dice algo al pastor el pastor tiene que guardarlo en su corazón bendito el nombre del Señor es más con el respeto de mi esposa a veces a mí me han dicho cosas y yo ni se las he compartido con ella y cuando mi esposa me dice el inverto esto y esto yo le digo ya yo sabía eso pero ¿qué pasó? que la persona que me lo dijo a mí me dijo pastor yo le voy a confiar algo pero no se lo diga a nadie y cuando me dicen a nadie es a nadie ¿cuándo adoran el nombre del Señor? porque si una cosa puede echar afuera una vida así lleve años en el evangelio es que usted le dé una confidencia a alguien de un problema de una situación que usted tenga y de momento se entere que otro por allá lo sabe también usted le pierde la confianza al pastor cuando adoran en el nombre de Cristo y en ese caso es mejor que se busque otra iglesia porque esa rara sí que es un problema bendito el nombre de Jesús vamos a estar puestos en pie mis amados hermanos amén